Epale buenas noches te traigo la misión épica de 80 diamantes pantanos del jurásico ten en cuenta que yo he pasado bastantes veces esta misión épica y una lista de reproducción con diferentes ideas más adelante algún día yo traeré las misiones épicas con plantas a nivel bajo pero ten en cuenta que serán las mismas estrategias ten en cuenta que también es la experiencia mía al momento de jugar recuérdate que cada quien tiene su forma de jugar bueno hoy es totalmente el grano con este vídeo de acuerdo así que ten en cuenta eso por favor si vas a comentar comenta con respeto y educación de acuerdo por favor no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡A thankful! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 The zombies are coming! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!